Christian Hochstetter eres un mamón, claramente está emparentado con los alemanes que están facilitando la labor de Costa Rica realmente me decepciona escupo ante ti, no sé quiénes son peores en realidad, eso, nada más que eso y no lo tengo acá Christian Hochstetter eres un mamón de mierda como mi cómo no viajaste a Santiago, el Jaime está acá la Fanny está acá, el Marco está acá, el Arturo está acá, el Gato está acá, estamos todos acá tú no estás ahí, o sea, aló el Arturo entró a hablar con el embajador de Japón y tú ni siquiera supiste, ni siquiera estuviste acá en el momento en que Arturo derramó lágrimas, por lo que habló con el japonés de ballenero asqueroso asesino me decepcionas una vez más me decepcionas, así que lo nuestro no puede ser estoy sumamente triste decepcionado abuelo abuelo, debería haber venido vino Jaime vino Tito vino gente de todas las regiones Jaime coordinador de la quinta región coordinador de la quinta región vino para acá y tú no viniste René de Punta Arena ¿Dónde está René? se fue se tuvo que ir René, se tuvo que volver a apuntar abuelita vino la abuelita Promita que le dicen Delfina te pariste la abuelita estamos acá súper decepcionados a ti Cristian Cristian, el nuestro se acabó el nuestro se acabó mira, por ello por ello y tú dónde estáis? chateando weón viendo videos de las cobras weón eso estáis haciendo las cobras, las cobras te vamos a expulsar de la organización y lo nuestro ya se acabó chao Cristian hasta siempre ando a la Greenpeace no puedo seguir hablando no, yo no puedo seguir hablando no quiero hablar más una excepcion tras otra Cristian una excepcion tras otra gracias ya le voy a contar deja preguntar ya cuento yo vine, me encontré con la cata no sé, salieron las cosas sorry no hay que hacer yo tuve decepcionas todo el tiempo ya no somos amantes, no somos nada estaba súper lujuriosa la cata cuando llegábamos estaba como una verdadera informana preguntándome a ti y cuando se dio cuenta que no estaba y como que cambió así, pero no te fue que fue el testimonio de yo lo pino mi hermano no quería opinar por mantener la relación de hecho dijeron que con un miembro más bien de lo mismo de lo mismo las cobras conchetumare las cobras conchetumare las cobras mierda